Creo que mi marco en este puerto voy a actuar Lindas, chicas, por la pierna van Siete días en el mar me pueden hacer mal Cualquier cosa voy a probar Lindas, lindas, en la fe real Esperamos un día que ya pueda bajar Lindas, chicas, le van a hacer Lindas, van a darle todo lo que quieras hacer Lindas, 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 lindas Pero, pero, ¿qué es eso? A ver, ¿qué traes? ¿Ese collar? Mamá, se lo metí Te ofrezco tres Señora, muy poco es Te doy dos más y sin ningún interés Piénsalo bien Un poco más No más de ser ¿Qué será un diez? Querida, más que eso no te pagaré Lindas, chicas, en la fruta Preparamos para hacer una gran pelotina Resan, tiras, todo me deja Puedo un poco más y crees de asesoridad Vamos a hacer una vela A ver, ¿qué? Qué hermoso, pero tienes Qué buen color Seguro me servirá Lo compraré No toques, suélteme ya Llegamos que Diez francos te pagaré ¿Qué dices ya? ¿Qué voy a hacer? Piénsalo bien Piénsalo bien ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es francos? Pueden arrumar a mi coser Piénsalo bien No toques, tú ya sabes Tú ya sabes Perdón, no toques, todo me da Zardame Tan buena de felicidad Que hay muchas veces para avanzar Esa de ahí dame información Las ideas de Perú Tiene una idea y necesita pagar Lo imaginé un hombre metido ahí Linta chica, seca tan poquito Linta chica Vamos linta, no lo pienses más Es lo mismo que con todas las demás De algún modo hay que sobrevivir No es tan malo cobrar por dormir Vamos nena, designa tu honor Vamos linta, entrégaselo Viejos, tejos, jóvenes también Todas las demás no pueden conocer Pobres, hijos, de cualquier sol Todos son iguales, pasajas, pasajos Solo se han quedado en la ciudad Linta chica, siempre sin amor Lo único que quieren es un rato de calor Cuando el duende vamos a brindar Debes ser tranquilo Debes ser tranquilo, no lo voy a desplazar Tanta fácil contra una pared Lo único que buscan es rato de placer Que me entiende Que me entiende Todo lo que hay dentro de mí Que vengo aquí Hay carne fresca o ruina No es tan malo No es tan malo Me gusta ver lo que hay Acércate Que trindete la piel Aléjese Mono, me siente Y un franco de extra pagaré Mono, señor Entonces ven A darme algo de placer ¡Ja, ja, ja, ja! Encima con las dudas Y con el mercado Con las dudas Hay que ver qué decir por tu copia No eres asunto de nada Pero la salud ni quiera decir En la demanda ¡Ja, ja, ja! Maldito, las tadas Estorillos Ni siquiera era muerto Ni a pleno de tierra ¡Nadie, pa! Por este insiguito Matarás Esta vez Traeré la razón Ateraré las morderas Dígame qué es esta historia que no has oído donde fue Que es el que ven los testigos que respondan a llave Que me llame lo primo, que dale de una vez Que me dio este caballer, la verdad quiero saber Ya ver, después de siempre, Dios sabía caminar Cuando esta prostituta me atacó en la oscuridad Por favor, no se preocupe, por su acción responderá Me aseguro, caballer, que la muerte acabará O el señor de Conaida necesita protección Yo le ruego que se abribe, si me encierra morirá Bastante conversaciones, veinte años llevo ya Escuchando explicaciones, por favor no diga más Es la verdad, el señor, otra vez exigiría Es la verdad, el señor, otra vez exigiría